¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un vídeo de YouTube aquí un poco improvisado, pero bueno, oye, si os gusta ver cómo vamos a configurar el barra kit de lo que viene siendo la nueva modalidad, pues... Pues nada, aquí estamos haciéndolo currando a tope y bueno, pues pronto subiré un vídeo enseñando todo, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer el barra kits, así que pues nada, toma, comete unas palomitas y... Y... ¿el constructor este? Eh, me mola. Vale, entonces ponemos aquí el guerrero, el constructor, porque habrá... O sea, este es el kit Inicio, el Aquan, el Medusa, el Nessie, el Vulcan y el Poseidón. Estos serán aquí. Y se está moviendo la colocación, ¿vale, gente? Eh... ¡Hostias! A ver... Espada del kit Triton. Dios... Vale, el kit Saqueador, ¿cuál pondríais? ¡Oh, Dios! Tienes estos picos. ¿Para qué? Para... Por eso es que ponen el... El constructor, en el minero. El minero diría este, eh. El Saqueador diría este. Kit Saqueador. Sí, metería este, en verdad, eh. Saqueador. Yo... Yo pondría una O, ¿eh? A una... Pero de las Custom. Hostia, esto es como un... Quiver, ¿qué es esto? ¡Hostias, qué guapo! Para llevar las flechas. Para llevar las flechas. ¿Cómo se llama? ¿Arcipreste o cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama eso? No, pero eso no se utiliza, bro. No. Vale, esto será... Fishing rod. Es que mira que caña de... Vale, este será, lógicamente, el tal... Carcaja. 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 Es verdad, carcaja. Vale, el Saqueador es este. El constructor, el tal... Falta el tritón. Y falta otro. El explorador. Y el explorador le metemos esto. El explorador... ¿Qué coño era el explorador? No, el explorador es con ese litras. Elitras. Elitras. Ahí está. Tres y tres, ¿no? Ahí. ¿Cómo lo haríamos? Así o haríais otra página. No, no. ¿Jugarías ex o de la serie? A ver, no me han invitado, chavos. Tú, Mario. Es que son... Discordia con mis homies. Es que son cinco. Mario, no son seis. Hostia. A ver si lo puedo cambiar. Seguro que se pueda cambiar. Me lo espero. A ver, barra kit. Sí. Vale, a ver. Entonces. No, y de ancho... Ah, no, de ancho. Soy tonto. De ancho es lo mismo siempre. ¿Qué estamos haciendo? Pues el barra kits, gente. Vale, ahora lo que quiero hacer es pillarme la posición de estos porque es por posición. ¿Qué cojones? La pantalla aquí la tenía girada. A ver, este será el cero, ¿no? Empieza por cero. Uno. Nueve. Esto es diez. Este es el doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Vale. De momento tenemos estos. Me lo voy a apuntar aquí, ¿vale? Es para la posición, básicamente. Ahora lo entenderéis. Eh, Mario, sí que se pone. Se pone seis. Pues métemele el seis. Ya está, ya está. A ver. Barra kit. Edit. Aquan. Que es el único que está creado. Y hemos dicho que va a ser la posición doce. No, perdón. Trece. Vaya, hombre. Y ahora nos tenemos que venir aquí. Set slot. Current slot. Dos. Pues no, no es el dos. Es el trece. Pam. A ver. Y ahora barra kit. Es el medio, ¿no? Está en el medio. No. Pues, ah, pues es uno menos. Empieza por uno. Es uno menos. Vale, hombre. Vale, pues no pasa nada. Era set slot aquí, el doce, ¿no? Vale. Pues vamos a crear el kit inicial que hago así. Pam. Me borro esto. Me rompo esto. Me lo coloco todo ahí. Ahí. Bueno, el kit inicial es este, gente. Ahí. Y hago barra kit. Create. Inicial. Pam. Ahí está. Y ahora barra kit. Edit. Inicial. Y le metemos el slot. Hemos dicho el once, ¿no? A ver. Y hago barra kit. Y ya teníamos el kit inicial y el kit aquan. Lo tenemos por aquí. Vale. El kit aquan. Inicial aquan. Bueno, ahora cambiamos las imágenes. Vamos a crear los demás. Vale, aquan. Ahora medusa. Ahí está. Pillamos. Dios se sabe. Menos hacer esto, tío. Yo antes, cuando tenía muy pocos suscriptores, rollo 30.000, tal. Yo tenía un servidor y hacía esto. O sea, subía... Había una serie que se llamaba Owner Series y hacía estas cosas, gente. Algunos se acordará seguramente. Eh... Vale. Entonces, ahora barra kit. Create. Hemos dicho... ¿Por dónde íbamos? Ah, por el medusa. Kit create. Medusa. Ahí está. Vale. Y ahora kit edit. Medusa. Y el slot es el... El... A ver, ¿cuál le hemos puesto antes? El once. Y el doce. Ahora es el trece, ¿no? Creo que es el trece. Ostras, soy tonto. Kit edit. Medusa. Tal. El trece, ¿no? A ver, barra kit. Ahí está. Medusa. Ahí lo tenemos. Ahora falta este y este. Dos. Faltan dos. ¡Ay, ay! Oye, los cristales estos hay que bajarlos, tú. Medusa. Nessie. Paca. Ahí está. Vale. Ahí está. Tal, tal, tal. No, espera. Te voy a colocar primero una armadura que si no me da toque. Pam, pam, pam. Pam, pam. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale. Ahora. Barra kit. Create. Nessie. Barra. Kit edit. Nessie. Ahí está. El slot catorce. Perfecto, lo tenemos. Siguiente kit. El vulcan. Olí, te huele a pecueca. Parra, parra, pam, 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 pam. ¿Cómo que 23? 48. Ahí. Ahí. Vamos a meter netherite, ¿no? Como cuatro. Ahí, ahí. Que empape, que empape. Vale. Barra kit. Create. Vulcan. Záscale. Vale, vamos a crear el vulcan. Y vamos a crear el poseidón directamente. Vamos a crear los dos. Ahí va. Vamos a crear los dos a la vez. Shulker poseidón. Tú, 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 tú. Vale. 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 ¿Os mola lo que veis, chavales, o no? ¿Os mola lo que vais viendo, o no? Bueno. Se me ha desestaqueado esto. ¿Qué? Vale, yo pondría esto así. Tres bloques de netherite no es un poco mucho, a lo mejor. Vale, pues le ponemos dos. Ahora. Paquets en carreras. Dararruyu. Y esto... 16. Ahí está. Barra kit. Create. Poseidón. Vale, entonces, esto era. Barra kit. Edit. Ahora, era el 14, ¿no? La posición 14. No, la 15. Kit edit. Vulcan. Era la 15, ¿no? 15. Ahí está. A ver. Barra kit. Sí. Ahora, la 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es la... Vale, el poseidón hay que moverlo a la 22. A la posición 22. Este, aquí, aquí. Y esto no va a arrastrar. Ahí va. Me lo da. Vale, kit. No. Kit edit. Poseidón. ¿Vale? S de slots. 22. ¡Pum! Te falta comida en el kit inicial. Nos dicen por aquí, por el chat. A ver. Lo que dice, chicos. Si tienes porcho. Eh, lo que no hay es un animales. O sea, no hay animales. Hay un sitio de animales. No hay un sitio de animales. Es verdad. ¿Dónde lo podríamos poner? Mira qué guapo esto. Es que no se enseña el spaw, ¿eh? Bueno, lo enseño haciendo los kits. También no pasa nada. Mira, por aquí tenemos un portito. Tal. O sea, todo está decorado, ¿eh? O sea, todo es... Es que este spaw no tiene sentido. Es una locura esto, ¿eh? Para que veáis. Mira, todo decorado. Todo decorado. Pam. Por aquí todo. Tal. Bueno, aquí no hay interiores. Pero te vas súper lejos. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Te vas a este lado de aquí. Por este lindo camino. ¿Vale? Pero es que todo esto... Mira. Mira qué bonito todo. Barra prostíbulo. ¿Por qué? Este tío. Mira, todo decorado. Tal. Este tío. O sea, todo con interiores, gente. Mira, 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 mira. Parece que no, pero sí, ¿eh? Todo decorado. Tal. Y las menas de protección, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las menas de protección? ¡Ah! ¡Mirad lo que hay, chavales! Mira. Redstone. Hago redstone y cuarzo. A ver quién adivina. ¿Qué voy a hacer? Venga. Quien lo adivine, le doy un aplauso. Adivina quién voy a hacer. Mena. Ah, los elevadores. Ya lo sab... Ya lo sabíais. ¿Cómo lo sabíais? Yo no tenía ni idea que iba así. Bajadores. Empajadores. No sé si lo tendré que comprar. Pam. Ole. Pam. Sin mods, ¿eh? Ni leches. Tuki. ¡Ay, ay! Ahí está. Vale. Eh... ¿Kit constructor lo tenemos hecho? Sí. Está aquí el kit constructor. Entonces, lo pillo por aquí. Lo rompo. Me lo meto. En el inventario, vaya. Valga la redundancia. Ahí está. El kit constructor no tiene espada. Eh... Pues no. ¿Para qué coño quieres construir? ¿Para qué quieres una espada para construir? A ver, vamos a organizar esto un poco. Que si no me da toque. Madera es lo primero. Luego piedras. Luego tierras. Luego vegetación. No, vegetación va aquí. Luego decoración. Y otro va lo último. Vale. Vale. Y... Ahí está. Vale. Barra kit. Create. Constructor. Záscale. Pues ñangale. Vale. Tenemos el kit constructor creado. ¡Ah! Aquí. Kit guerrero. Famoso en el mundo entero. A ver. Yo creo que este ya... Bueno, falta el pico, ¿no? Hacha. Bueno, no, el pico no. A ver. Yo creo que está bastante bien. Paqui quiere un guerrero. Un pico. ¿Le pondrán más dinero a los poseidones? A ver, gente. La idea no es chetar a los VIPs. La idea es añadir más cosas. Más variedad. ¿Cuándo sale este server? El día... Este viernes. Ah, os tenemos que decir. Va a salir en fase beta. Es decir, no vamos a poder meter mucha gente en el juego. Es decir, no vamos a poder meter mucha gente de golpe. ¿Para proteger vuestra casa? Sí, va a haber menas. Aquí están las protecciones. No me acuerdo en qué lado está. Aquí protecciones. Las típicas menas de protección. De toda la vida, vamos. Vale. Kit create. 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 Guerrero. Vale. Kit guerrero creado. Ok, falta crear el kit saqueador que hay que pensar que poner. Kit explorador. Que falta ponerle litras. Efecto de estrella. ¿Qué es esto? Obtene un breve efecto de velocidad. Prisa minera y visión nocturna al minar un bloque. Este está bien. ¿Cómo miro el texture pack? ¿Cómo que el texture pack? O sea, cuando entréis al server se descargará el texture pack solo. Por cierto, estos son los items custom que va a haber. Bueno, estos son los picos custom. Hay un montón de items custom. Kit explorador. Cracking. Litritón. Vale. Tal. Ah, sí. Sí, sí. La mena de 72 por 72 es nueva. Me la he comprado. Vale. El kit explorador me gustaría que fuese como las elitras. O sea, el kit de elitras. Realmente. Hostia, no. ¿Cómo era? Bro, ¿cómo era el kit? ¿Cómo era el encantamiento este, Sarex? Que tirabas una flecha y te transportaba donde caía la flecha. Parece el explorador, Sarex? No, digo. Un segundo. Creo que era el TP. Enchant TP, ¿no? Enderbow, Enderbow. Enderbow. Gente, ¿nos gustaría que fuese el arco del kit explorador así? Vale, no funciona. Porque creo que era jugándole a una entidad. ¿Teletransportas del punto de aterrizaje? Vale, no funciona. A ver. Vale, qué malo soy. This effect is on cooldown. A ver. A ver, ponte el survival. O ponte en el suelo. No, este no era, eh. ¿Qué cojones? ¿Dónde ha sido, Only? No, este no es. Te mandé al spawn. A ver, gente. Las texturas se instalan literalmente solas. TP era, man. Yo creo que era más de casa. Sí, creo que era de ATP. Pero es con entidades. Que no, que no. Que te lo juro que había uno que era sin entidades. El TP era el que estaba en rojo. ¿Le enseñamos el trucha mojada? Sí, sí. ¿Cómo era? Era el... El 1, 2, 3. El trotamundos. Ese, trotamundos. El tartamudos. El trotamundos. Hay un encantamiento que se llama trucha mojada. Enchant. ¿Cómo era trotamundos? Trotamundos. No, trot. ¿Es trot? Trotamundos. Trucha mojada. Sí, gente. Es para no premium esto también. Lo que pasa es que no, no va a estar en bedrock. Eso no se puede. Pero próximamente, o sea, cuando terminemos esto, nos vamos a poner a desarrollar otra modalidad. Que bueno, se supone que ya tienen que estar desarrollándola. Hostia, este... Hostia, que esta más guapa. No, no hay estructura custom. La meteremos. O sea, este survival no va a parar de actualizarse por años, eh. Que va a llegar un momento, que tal. Mira. A ver, ponte survival. Mira. Mira, el trotamundo es lo que hace, eh. Tú lo tienes en el inventario. Le pegas a alguien y sale volando. Literal, o sea... Pero es que es por tener el trotamundos en la mano. Mira. Me lo tiro. Ahí va. El trotamundo puede ser un encantamiento troll. O sea, si me lo tiro, no. Mira. A ver, lo voy a probar con la oveja de Linares. Nada, normalita, ¿no? Me lo pego... Pillo la espada... A tratar mundos. En verdad está muy guapo este encantamiento, eh. Pero esto es un troleo que te cagas, tío. Enchant... Es que creo que era TP directamente, sí. Hostia. Vale, es el que sale en ruso. Tío, ¿por qué coño no va? ¿Por qué no va? A ver, probarlo disparando contra mí. A ver. En survival, a ver. Pero es que yo quiero que sea el rollo... A ver. A la flecha. Ah, sí, me teletransporto a ti. Oye, está guapísimo. Imagínate que estás arriba de una montaña y te la meto. ¿Cómo? ¿Te metes? ¿Cómo? Te meto la flecha. Mira, a ver. A ver, a ver. Mira qué combo, eh. Espérate. Me voy a poner trotamundos. Trotamundos 20. A ver. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Os quiero ojo! Está guapo, eh. Vale, pues sí, va a ser el TP. Pero hay que cambiar la traducción porque yo no quiero que esté en ruso. A, encantamiento. A, adivina. Vale, pues sí, ese. Y luego, de litras que hay también. A ver, podemos hacer así. Me puedo meter esto así. Podemos hacer así. Vale. Hacemos así. Así. Y así. Ahorro de cohetes. Vale, esto sí, ¿no? Metemos ahorro de cohetes. Armadura fantástica. Llevar elitras con este encantamiento elimina la mayor parte de tu salud, pero otorga absorción y resistencia. Esto es una mierda, ¿para qué quieres esto? Cañón de cristal. Gana un inmenso aumento de daño a costa de la mayor parte de tu salud. No. Bloquea los daños a la misma medida que el nivel de protección. Trotamundo o trucha mojada. Caída lenta de 2 mientras lo llevas puesto. Nada. Enchant TP. ¿Qué haces, Oli? Se te olvidó la barra. Gana impulso de salto 2. Nada, yo creo que solo vamos a poner ahorro de cohetes, ¿eh? Enchant. Fire. ¿Cómo es? ¿Ahorro como es en inglés? Ahorro no creo que sea. Ahorra ahí. ¿Cómo es ahorro en inglés? Save, ¿no? Save. Save. A ver, Mario, mira lo del TP ahora. Voy. A ver. Enchant TP. Te teletransporto a la posición de la entidad que golpeaste. Vale. Perfecto. Tenemos esto. Enchant Power. Tenemos Power 5. No, Power 5 no. Vamos a meterle Power. Nada. Un Breaking. Es que no vamos a ponerle ni Power porque esto es para teletransportarte. Un Breaking 5 y Enchant Melendi. Melendi 1. Lo del TP ya está, Mario. ¿Cómo es el encantamiento de ahorro de cohetes? Eh, save. Se llama ahorro de cohetes. Pero no sé cómo tal. Ahorro de cohetes. No, gente, no va a haber skills. Cohete como es en inglés. Cohete Rocket. O Firework. Enchant. Firework. Firework. No. O Rocket Saber. Rocket Saber. Rocket Saber. Rocket Saber. Pero es que hay dos. Enchant. Pero, pero ahora. Uno irá y otro no. Rocket Saber. Tres. Ahí está. Ahorro de cohetes. Enchant. Un Breaking. 10. Y Mending. Uno. Vale, ahí está. A ver, prueba que funcione por si acaso. A ver. Vamos a alejarnos. Rocket. Sí, gente. Da igual pvp. Ahora lo enseñamos. Si te lo hemos hecho todo. Oh, envidia. A ver. Vamos a ver el Rocket Saber. Me lo pongo aquí y tal. A ver. En teoría. 60% de que no consumir fuegos artificiales. Pues oye, pues. Pues no va. Pues a mí me consume todo. Vamos a probar el otro. He probado el Rocket Saber de barra baja, ¿no? A ver. Sí. Vale, pues vamos a probar el otro Rocket Saber. El Itras. Este va a ser para el kit de explorador. Ya sabéis, gente. Rocket Saber sin barra baja. Que también va. 3. Ahí está. GM 0. A ver si este va. Agarre cohetes. Estas no valen. Uno. Dos. No. Me los quita. O sea, no. No me lo devuelve ni nada. A lo mejor es la durabilidad. ¿O no? No. Creo que había uno para que no te gastara nada. Pero cómo se rompe. Pero hermano. Pero tú. Pero es normal que se lo gaste así. No tiene. ¿De rápido? No tiene un breaking. Ah, vale. Claro. No tiene un breaking. ¿Cuánto tiempo hay detrás de cámaras invertido en este proyecto? Ostras, pues. No lo sé. No sé ni decirte. ¿Qué hago de la vuelta? No sé decirte. Pues no va a este encantamiento. No lo puedo meter. A ver. Si encuentro el otro que te digo. Ostras, gente. Ya he comentado que no va a haber skills. Por alguna razón dropeado. Es que yo no sabía ni que no había skills, ni que sí, ni nada. No sé. Para evitar los problemas. Más que nada. Ahora quito el computador. Esto me parece bien. Esto sí. Tal. Vale. Y si hago mejor así. Y meto aquí infinity. Enchant. Infinity. Uno. Ahí está. Pam. Lo llevas. Vale. Y las elitras. Y tenemos que meter las elitras que estén god. Y esto es... A ver. Crafting table. Metemos también pólvora que es gunpowder. Ahora seamos el WarpVP. Loquillos. Y paper. Ahí está. Vale. Tucson. Hola. Vale. Ahí está. Vale. Esto de aquí pues como que... Va a ser que no. Esto de aquí como que tampoco pinta mucho. Esto de aquí sí. Espérate. Protección estrella de pista. ¿Qué es? Consigue un aumento este. Este. Mira, 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 mira. Te pone las botas. Pum. Te da velocidad. Está guapísimo. Está god esto, eh. Que te da velocidad. Mira, 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 mira. Y salto también creo que era. A ver. Jump. Shot. ¿Qué es jump shot? A ver. Nah. Esto es de... A ataque en el aire. O sea, si estás en el aire hace más daño básicamente. Vale. Quita explorador. Lo tenemos por aquí. Creo que está bastante bien, ¿no? Le podemos meter más enderpearl si acaso. Y esto me lo voy a meter una zanahoria dorada. Eh... Golden... Carrot. Aquí. 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 Vale. De Mario. Lo de las... Enderpearlas mejor es taquearlas, ¿no? Enchant. Eco enchant. Sí. A ver, ¿habrá alguno para el catalejo? No hay ninguno para el catalejo. Joder. No será bastante mal. Estoy revisando las botas para saber si tiene speed. Eh... A ver. Realmente los hackers, la mayoría de hackers, van en full cuero. O sea, que no hay ninguna botas... Bueno, sí, puede haber. Pero bueno. O sea, no creo que... No sé, a ver. Creo que es un incentivo bastante grande para el servidor. O sea, no vamos a meter las botas porque lo camuflemos con un hacker. ¿Sabes? ¿Qué opinas, gente? Pero sí, es verdad. No habíamos pensado en eso, la verdad. O sea, yo veo un tío con una armadura de diamante corriendo. ¿Sabes? O sea, se le mira el inventario y ya está. Sí, pero si yo te hago incidio, te atropeado, no te puedo ver la armadura, crack. Y si hay un tío volando, ¿cómo sabes si tiene el flight comprado? Claro. Ese es el tema también. El otro día había un tío volando y tenía el flight comprado. Claro. Que se había comprado un mes. Esos son cosas que ya... Ya, ya, son cosas que es como, yo que sé. Son cosas que al final... Venga, vamos a enseñar el WarpVP, que no sé si está creado o no. ¿Está creado? Sí, lo hemos arreglado yo y... Vale. Ese es el WarpVP, gente. Mira, un cangrejo real. Este es el WarpVP. Pam. Os caeréis por aquí. O bueno, se imagina, ¿no? Y te tiras y bueno, pues eso. Una jaula. Y haremos caminos por aquí. O sea, la idea es... ¡Ah, hostia! Gente, no es eso ya lo más importante. Mira de esto, ¿eh? ¿Estáis preparados? Claro, claro. A ver. Para los que hayáis llegado en el vídeo hasta el final, hasta esta parte, ¿eh? Mira de esto, ¿eh? ¿Estáis preparados? Esto aquí es una dungeon, gente. Esto aquí es una dungeon, ¿ok? Es que no tenéis el culo preparado para esto. Lo voy a hacer full survival. ¿Qué coño? Lo voy a hacer con el kit... Bueno, todavía no está. Bueno, sí, con el kit guerrero, venga. El guerrero está por aquí. Kit guerrero. Es que no estáis preparados, ¿eh? Creo. A lo mejor sí, yo que sí. Mira. Full kit guerrero, tan. Voy, ¿eh? ¿Gente? Voy. Resumen del nuevo survival. Coño, only. ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira esto! Hostia, esto es que meten una caña que te cagas. ¡Me lo cargué! ¡Mira esto, qué guapo! ¡Mira lo que hacen! Oye, la armadura del kit guerrero está chetadísima. Literalmente. O sea, no me han quitado ni un corazón. Nada, que no te quitan corazones. Sí, sí, la armadura de kit... No me quitan vida. No me quitan vida. ¿Qué tiene esto? Protección 5. Ah, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Protección 5. ¿Qué rollo? Protección... A lo mejor hay que aumentarle los daños a los carníbales, José. ¡Pam! ¡Pam! ¡Ah! ¡Ah! Sí quitan vida, sí quitan vida. Sí quitan vida, sí quitan... Hostia, que sí quitan vida, tú. Vale. ¿Y veis que me ha soltado? Vale, esto es sin mods, gente. O sea, no vais a tener que instalar nada, ¿eh? Vale, y me ha dado... Me cago en todo. Me ha dropeado. Como habréis podido comprobar, una... Máscara esquelética. Este es un ítem, fue tomado de un guerrero esquelético. Y diréis... ¿Para qué coño quiero yo una máscara esquelética? Y los venimos aquí, intercambiador. Y por una máscara esquelética y una amatistas, pues te dan una gema esquelética. ¿Vale? O por una... Herta de sí, o por lo que sea, ¿vale? Y luego con... Un stack de gemas esqueléticas... Te dan una gema refinada. Y con la gema refinada y una armadura de netherite, te puedes comprar estos ítems custom. ¿Tú sabes? ¿Os dais cuenta o no? ¿Os dais cuenta o no, chavales? Del potencial que tiene esto. Y dentro de un mes podemos meter en las coordenadas 3500, 8200, una dungeon especial con temática acuática. Y que te dé una armadura mejor porque lo bueno es que podemos meter... De todo esto podemos ir metiendo armaduras in-game, ¿sabes? O sea... Tenemos que modelarlas y demás. Pero todos estos ítems custom que tenemos, ¿vale? Los podemos ir metiendo cuando sea. Entonces, esta modalidad nunca se va a parar de actualizar. O sea, esa es la gracia de este survival. Lo habéis entendido ahora, ¿no? Básicamente es eso. Pero bueno, los kits... A ver... Hay que seguir creándolo, gente. Kit saqueador, tal. ¿Qué es el kit? Arco de kit explorador. No, es que... Espérate. Kit explorador. Ah, vale. Hace más daño. Pero es que esto lo pondría para el saqueador. Yo que sé. O sea, la idea también es ir cambiando y modificando. Ostras. Creo que me he cargado las elitras. No, es que las elitras no iban. A ver, ¿el kit saqueador está creado? No, kit constructor, kit explorador. Perdona, el explorador. Elitras. Enchant. Un breaking. Un breaking 10. También podemos meter en el end una... En el nether unas... Mira, me acabas de dar una idea. Una tal. O sea, es que podemos meter una dungeon en el nether. Una dungeon en el end. Con mobs custom. Como habéis visto. Para que te dé una armadura de nether. Tal, que sea machetada. Que solo se puede conseguir con eso. Es que... Ojito al piojo. Y lo bueno es que vamos a ver aquí. Pues uno con una armadura de nether. Y otro con una armadura kraken. Uno con una armadura poseidón. Uno con una armadura... O sea, va a haber una variedad de ropa increíble. ¿Sabes? Y también podemos meter ítems en el mercado negro. O ítems que... Pues eso. O sea, es que... Ojito al piojo. ¿Sabes? Enchant mending. No, los modelos los hemos comprado. No los hemos hecho. Nosotros no sabemos hacer modelos. Gana un 2 mientras lleva puesto. Ah, vale. Gana un 2. Nah, yo creo que... Con esto lo tenemos. Llevar elitras con este encantamiento de la absorción 3. ¿Lo ponemos? Absorción. Está bien, ¿no? A ver si va. Se llama guardia del espíritu. Enchant. Spirit. Guarden. Spirit guard. Es que tío, ya está. Uno con barra baja y otro sin barra baja. A ver. Me lo voy a hacer así. Eh, creo que... Los que tienen barra baja y los que no son exactamente lo mismo. En plan... Simplemente está puesto de todas formas. ¡Hostia! Eh, renta, eh. Mientras tienes elitras, tienes más corazones para compensar que esto protege poco. Vale, pues sí me mola. ¿El server estará disponible en qué versión? Buena pregunta. En 1.19, ¿no? En 1.18, no. A ver, podrán entrar también, pero... Ah, bueno. Desde la 1.8 a partir de... Pero, ¿se bugarán las texturas o no? Sí, yo creo que sí. Eh... Claro que se bugarán las texturas. No, pues, bro, se bloquean. O sea, la bloqueamos. Te quiero decir. No quiero que la experiencia de juego... De un tío que juega en la 1.9... Yo estoy en el 1.18, ¿eh? ¿Algo? Y se ve bien. Yo estoy en el 1.19. Yo estoy... Yo lo veo bien. Yo creo que... Si se bloquea en la 1.14, por ejemplo, es que... Tío, pues si juegas en la 1.14, espabila y autoriza el Minecraft. Por ejemplo, en la 1.8... El tabulador sí que... Sé que se bucea... Sí, sí, segurísimo, segurísimo, segurísimo. No, no. O sea, hasta en el 1.18 se bucea en el tabulador. Porque es diferente. Claro, claro. Es lo que hay. Si quieres entrar... Y ver mal el tabulador, pues bueno. Pues es que yo no quiero que la gente lo vea mal. Porque es que da una experiencia mala. Para eso prefiero que no jueguen, ¿sabes? ¿Crees que... El lag será un problema al principio? Sin duda. Es el mayor problema que vamos a tener. Y es lo que... No estamos preparados. Por eso lo abrimos en fase beta. Pero este tío, ¿de qué cojones va? O sea... Yo es que flipo. O sea, hace un servidor. Igual que yo. Y ahora esto. Bien cazadores versus Arcel. Evento con seguidores. Pero qué... Pero vamos a ver Arcel. Hijo mío. Pero vamos a ver, hijo mío. ¿Hay que... Hay que... Hay que darle una... Una colleja, ¿o no? A Arcel o no. Digo yo, ¿eh? Este metió... Estrella pista. Sí. Vale, yo creo que... ¿Qué meteríais más aquí, gente? ¿Qué meteríais más aquí? En el kit tal. En el kit explorador. ¿Qué meteríais más? Dejadlo en comentarios. A ver, lo bueno es que podemos modificarlo. Tres manzanas de oro. Eh... Podemos meter... Unas manzanejas de oro. Cuatro, venga. Eh... Claro. Oli, una cosa que no había pensado. Los tags personalizados, ¿cómo se verán aquí? Vale. No me ha dado el sulker. Ah, sí, coño. Buena aportación de only. Si yo me pongo... No, no hay forma. No hay forma de tal. Uy. Tristemente no hay forma. No, no, no hay forma. No hay forma. No, no, no. Pero otra. Una cosa. Pero voy a ver. A ver. Barra. Kit. Create. Eh... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Explorador. ¿Sí, no? Explorador. Sí. Vale, explorador. Y el saqueador va a ser el del pícope este. Que hay que pensar ahora qué pícope vamos a hacer, gente. Vale, luego faltaría el tritón y el kraken que lo va a hacer Sares. Para algo de nuevo, ¿no? Para que trabaje. Hombre. Pico de fortuna 12, ala. Tú flipas. Los cohetes para ser elitras. He metido un sulker box lleno de cohetes, bro. A ver, gente. No vamos a meter skills. Ya está. Dejad de ponerlo por el chaco, por favor. Hace que los minerales dentro de un radio 9 bloques brillen a través de las paredes durante 4 segundos. Esto no funcionaba. Minería a chorro. Está en directo, Mario. Cuidado. Lo primero de todo. ¿Cómo están los primos? Estoy en directo. Prímico. Resistencia al calor. O sea, si tener esta herramienta te dará resistencia al fuego. Hostia, está bien para minar, ¿eh? Lo meto. Resistencia al calor. Está bien. Rollo, a ver, si estás en la lava y lo tienes en la mano, no te quemas. Para ir a minar, yo qué sé. Te encuentras ahí un diamante, ¿sabes? A ver. Enchant. Head resistance se llamará. Head. No. Head proof. Será esto. A ver. A ver. Tal. Hostia. Mira. Resistencia contra fuego, no. ¡Eh! Que hay un diamante ahí. ¡Ah! Me quem... ¿Por qué no, coño? No me quemo. Estoy en barragón. No. ¿Por qué, coño? No me quemo. Porque lo tengo en la mano, a ver. Eh, creo que sí lo tienes dentro de la inventarilla. No, me lo he sacado. Oye, ¿qué velocidad pica esto? ¿Estás en el spawn, Mario? Pica como un pico diamante esto, de fault. No, no estoy en el spawn. Ah, a lo mejor sí. ¿A partir de qué coordenadas son? A ver. Bueno, no sé yo, eh. A ver. No, no tengo resistencia. Ahora mismo no tengo resistencia contra el huevo. ¿Y aquí? No, me quemo. What the fuck. Bueno, da igual. A ver. Echo en chance. Shui. Vamos a ver qué más hay. Auspicious. Venga, este. No, es que este va a ser custom, tío. Quiero que sea... Bueno, el sacador, uno... Es que va a estar muy chetado, tío. Nah, yo creo que no, eh. Mina de bloques... En una área de nueve bloques. Dinamita. Excava en un radio 3x3. Excava en un radio 5x5. Ya, flipas. Efecto de estrella. Intelecto. Marcha a los mineros. Muestra a las minas cercanas. No. Mira esto, a ver. Va a ser el Bane Miner. 100%. Enchant. Bane Miner. 3. Vale. Bane Miner 3. Eso es. Vale. Luego, eh... Esto de aquí. También van a tenerlo al calor. Has profundo. Has profundo. Vale. Enchant. Eficiencia. 7. Eficiencia. 7. Y eficiencia. 7. Vale. Eficiencia de 7 tenemos. Enchant. Un breaking... Eh... 4. Creo que está bastante bien. Tiene 1500 usos más... Irrompibilidad 4. Creo que es demasiado. La verdad. Eh... Y ahora... A ver, tenemos... Este que pica todas las menas enteras. Es decir... Este pica todas las menas enteras. Yo pico esto y me la da entera. Perfecto. Luego, otro haremos... Que te defunda todo. ¿No? Que, por ejemplo, si picas piedra... Coño, ¿por qué me da 6? Ah, no. No me da 6. ¿No? A ver. Enchant. Autosmelt. No, auspicios era, ¿no? A ver, auspicios. Vale, a ver. Tendremos el auspicios. Hostia, es que este está... Bro, es que este tío no tiene... Es que... No, 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 no. A ver. A ver, a ver, a ver. Este pico no lo... Gente, este pico no... Es que este pico... Este pico lo siento, pero solo va a costar 50 dólares. O sea, este pico no, no, no. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña. No, no. O sea, no, no. Este pico no... Fuera. Auspicios. Cero. Nah, esto se cargaría el juego, tío. Este pico es demasiado chetado. Nah, tengo que desechar el pico. Demasiado chetado. Imposible. Imposible. Luego pondremos uno con fortuna y otro sin fortuna y otro sin fortuna. Ya está, ¿no? No, no, no. No voy a dejar, gente. No voy a dejar. Ni de coña. Ni de coña lo dejo. Es que ni por... Pero estáis viendo eso, tío. Que no, que no, que no. Que es que no tiene... Bro, que sí. Que está... Es más rápido eso que el creativo para picar. Que no, que no lo voy a dejar, chavales. Que ni de coña, que el servidor es mío. Si queréis un pico así, hacéis un servidor vosotros. Repair. Creo que llevo... Años haciendo algo y ser diferencial... Diferencial, what the fuck. Enchant auto-smelt. Auto-smelt 1. Ahí está. Enchant auto-smelt. Vale. Enchant fortuna. Fortuna 4. Vale. Y este enchant... ¿Cómo se llama? Shield touch. Shield touch 1. Vale. Y ahora meteré otro igual. Pero con shield touch. Vale. Pero este de aquí... Será de 3x3. Pero... Pero... Con proporción... O sea, con... Minero loco. Minero no era de 3x3 bloques. Efecto estrella. Vale. A ver. Toque explosivo. Mina hasta 40... Es que este no tenía sentido, tío. Esto se cargaba a medio mundo. Vale. Puedo meter el minero loco. A ver. Pero puedo hacer... A ver. Minero loco puedo hacer. Enchant. Un breaking. Dos. Y enchant eficiencia 1. Y enchant... Crazy. Min... Minaje rapid... Mineloki, minemaniac. Será este, ¿no? El minero loco. Minero maníaco. ¿Qué es esto? No, no es esto. No, no es esto. Minero maníaco... Cero. El encantamiento... Bueno, no sé por qué se ve. A ver, no. El de Siltouch. Este de toque se da. Ah, está bien que con ciertos encantamientos ya no se vea. Sí, sí. Mending también hay que meterlo, ¿verdad? Vamos a meter Mending. Enchant Mending... Uno. Mending uno. Ahí está. Eh... A ver, ¿cuál era Enchant? ¿Cuál era el de... Big Miner? Uno. A ver, ¿qué es esto? Pero, tío, tú... Tú estás fumando petas. Todo, todo, todo. Pero es que el Super Pickaxe del World of Edith. Bro. Mira esto. Imagínate tener esto. Es que parece el Super Pickaxe del World of Edith. Lo bueno es que se gastan los usos proporcionales. Pero mira, ya me llena el inventario de roca, tú. Pero, tío, pero... Pero, ¿qué cojones? Nah, este pico se deshecha. Ala, la aspiradora. Vale, a ver. ¿Cuál era el de Siltach? ¿Esto qué se da? Este. Vale, duplico y... Enchant. No. Barra, Eco Enchant. UI. Vale, era este. A ver. ¿Cuál era el de 3x3 pero que había un porcentaje de probabilidad? Mira, no era el de 3x3. No. Intelecto, no. Sabiduría, no. No. No, este no era. ¿Cuál era? Ah, es que creo que ya no se puede. No. Si tiene un encantamiento, creo que hay encantamientos que causan conflictos. Eh, a ver. ¿Dónde están los ítems? No lo veo. El pico este, tú. Ah, coño. Estoy más ciego que un agaporni. Aquí me va a dar más encantamiento, ¿verás? Ah, pues no son los mismos. Auspicious. Autofundición. No, tío. Había uno que era. Tiene una probabilidad de minar. Minero loco. ¿Cómo se llama el minero loco? Lo puedo buscar. El que mina. Mina en un área de 3x3 bloques. Este. Otorga. Una probabilidad de minar bloques en un área de 3x3. Este. Mega minero. Pero es que el mega minero lo acabo de probar y era de 5x5. Mega mining. A ver. Uno. Ostras, vale. Este puede estar bien, ¿eh? Pica normal. No, este no. Pero vamos a ver. Que no, coño. Que este no es. ¡Qué locura! No, este no es. Sí, o sea, sería el equivalente al kit minero esto, básicamente. En efecto. Vale, voy a poner este. El minero loco. Pero no sé cómo se llama. Si me puedo buscar la traducción del minero loco. ¿El vain miner? No. Creo. No. Minaje rápido. Voy a probar este, a ver. Minero loco. ¡Oh, lo sabía! Vale, yo creo que este está bien, ¿no? Pero esto va a ser un coñazo, tú. ¿Se puede configurar para que no suene? Sí. Se puede. Vale, pues, ala. ¿Cómo se llama? Eh... Mine... Minaje... Rapide. Minaje rapide. Y se puede quitar la explosión. Minaje rapide. Sí, también. Eh... Este es... Vale, os parece bien este pico, ¿no, gente? Así, tal. Eh... Y ya está. Y autofuncidición, ¿cómo se llama? Esto... Enchant. Este... Bain miner también, ¿no? Eh... No, ¿cómo era? Autosmelt. Uno... Y... Enchant mending. Vale, aquí no vamos a meterle... Uy, vale, lo he tirado. Vale, yo creo que con estos tres picos está bien. Estos tres picos están bastante bien. ¿Pero ahora, Mario? Probo en el spawn. No quiero. Probo en el spawn. A ver. Ahora ni va. Autofusión. Pero me cago en el spawn. Ah, es que se ha quitado el encantamiento. A ver. No se ha encontrado este encantamiento. Cabrón, es que ahora se ha el encantamiento. Lo ves, se puede ir añadiendo encantamientos, se puede ir añadiendo mobs, se puede ir añadiendo armaduras. Tal es la idea. Así que nada, gente. Voy a pedir este vídeo por aquí. Espero que os hayáis entretenido. Y la verdad que si habéis llegado hasta este punto del vídeo, escríbeme merluza37 en los comentarios. Porque la verdad que te daré un gran corazón. Así que nos vemos, ya sabéis, este viernes.